Si tienes alguna duda sobre acuarios marinos, recuerda dejarla en la sección de comentarios de este video. El día de hoy Ricardo Arturo nos pregunta, consejos para erradicar dinoflagelados. Y bueno, los dinoflagelados son una plaga muy difícil de erradicar. Yo te aconsejaría mantener tus nitratos de 3 a 5, tus fosfatos, entre 0.1 y 0.15 y tener mucha paciencia, irlos removiendo de manera manual. Esta es una plaga que va a tomar mucho tiempo erradicar completamente de tu sistema, pero no te desesperes y manteniendo los parámetros donde deben de estar, bajando un poco la iluminación y quitándolos regularmente con un sifón o con una red, vas a ver que pronto la eliminarás. Hola, soy Jorge y esto es Reef Company. El día de hoy vamos a hablar sobre las esponjas marinas. Acompáñenos. Las esponjas marinas son uno de los organismos que mantenemos en el acuario marino que son de los más interesantes y los menos vistos en el acuarismo profesional. Y bueno, las esponjas marinas son animales que llevan más de 600 millones de años habitando en la Tierra, siempre han estado en los mares en mucho rango de profundidad, van desde los mares más profundos hasta las zonas costeras más altas y hay más de 5.000 especies de esponjas marinas distribuidas a través del mar y algunas de ellas incluso llegan a crecer en agua dulce. Y estos son de los organismos multicelulares más antiguos y más simples que podemos encontrar en la Tierra y también tienen cierta dificultad de cuidado y para mantenerlos en un acuario marino hay que tener varias precauciones, alimentarlos de manera correcta y entender cómo funciona una esponja marina para poderla hacer crecer y funcionar mejor en el acuario marino. Para entender una esponja marina lo que tenemos que saber es que son animales, si bien son un tipo de animales muy sencillos, se consideran animales y no plantas. Las esponjas marinas no necesitan luz, son animales no fotosintéticos, no tienen un sistema nervioso, no tienen un tracto digestivo, no tienen órganos, simplemente son un conjunto de células que crecen en una forma adecuada para absorber diferentes nutrientes del agua, ir filtrando diferentes partes del pláncton, del fitoplancton que está a su alrededor y las partículas que vayan flotando en la columna de agua para poderse alimentar e ir creciendo. Normalmente la mayoría de las esponjas lo que hacen es generar un cuerpo que está hecho de proteínas y silicatos por el cual van a filtrar alrededor toda el agua que encuentren, la pasan por la parte central del tubo y la expulsan por la parte superior. De esta manera van a ir filtrando todo lo que se encuentren a su alrededor y van a ir comiendo de la columna de agua. Ahora, cada especie de esponja tiene diferentes requerimientos y va a comer diferentes partículas de diferente tamaño en el pláncton que está en el mar. Por eso es muy importante que cuando tengamos una esponja nueva nos fijemos en dos cosas. La primera es ofrecerle varios alimentos de diferentes tamaños de partícula, por ejemplo, fitoplancton vivo, fitoplancton seco, alimento para corales y también tener a su alcance diferentes aditivos con silicatos o con proteínas, por ejemplo, aminoácidos que puedan utilizar para hacer proteínas para crecer su esqueleto, para que nuestra esponja esté lo más sana posible. Ahora, el mayor enemigo de las esponjas son las algas. Normalmente las esponjas, como no son fotosintéticas, crecen en diferentes partes del arrecife y la mayor parte de ellas crecen en zonas de poca luz. Si tenemos una esponja en una zona con mucha luz y su crecimiento no es el más adecuado o no se está alimentando completamente bien, lo que va a pasar es que a la colonia de esponjas la van a invadir diferentes algas que van a empezar a crecer en su superficie, van a irla tapando hasta que ésta ya no pueda filtrar el agua y muera. Por eso es muy importante que cuando introduzcamos una esponja nueva a nuestro acuario la pongamos en una zona de poca luz o, si no se puede, lo pongamos en una zona muy oscura del acuario al principio para poderla adaptar e irla moviendo lentamente conforme veamos que no hay crecimiento de algas en la superficie de la esponja. Esta es una esponja ya muerta que tenemos aquí en Rift Company y nos va a servir muy bien para ejemplificar lo siguiente. Y aquí podemos ver la parte de la esponja donde está solamente lo que llamaríamos su esqueleto, la membrana de la que está hecha la esponja y sobre la de la cual está generándose el animal. Y bueno, aquí tenemos una parte de la esponja que todavía tiene las cromoproteínas que le dan el color específico de esta especie de esponja. Ahora, esta parte que está aquí sí está hecha de proteínas pero también está hecha con silicio. Y lo que va pasando es que conforme vamos aditando silicio esto le permite a la esponja ir generando el subesqueleto de la membrana que está en la parte central e ir creciendo y desarrollando la colonia. Es muy importante que semanalmente o si se puede dos veces por semana aditemos algún aditamento con silicio, por ejemplo los metasilicatos de Filter Boost que utilizamos para que la colonia vaya generando esta membrana, vaya creciendo y se mantenga fuerte para que las algas no puedan crecer encima de ella y no perdamos la colonia. Bueno, también es muy importante saber cómo se reproducen las esponjas. Y dentro de las diferentes familias de esponjas que podemos tener en un acuario marino vamos a ver un gran rango de variedades de reproducción. Hay ciertas especies que se reproducen de manera sexual y esto quiere decir que si introducimos una esponja en nuestro acuario esta se puede empezar a reproducir y colonizar diferentes partes de la filtración o diferentes partes del acuario. Esto lo vemos normalmente en tanques que están muy maduros. Hay ciertas esponjas que son de especies muy resistentes que son de un color blanco, pequeñas, unos tubitos y las vamos a empezar a ver crecer en el zomp, en las áreas con poca luz, abajo de nuestras piedras. Y estas esponjas son muy buenas porque pueden servir de dos cosas. Para alimentar a peces que comen esponjas, por ejemplo los ángeles pigmeo o varias especies de ángeles que son reef safe y se van a ir alimentando de los pedacitos de la esponja que logren sacar de abajo de nuestras piedras o que se regresen a la hora de soltarse en la filtración. También ciertas esponjas nos van a ayudar a que la filtración de nuestro tanque sea más completa e ir quitando ciertas partículas y contaminantes que las esponjas van a absorber para ir creciendo y mantener nuestro tanque lo más sano posible. También tenemos las esponjas que se reproducen de manera sexual. Estas son las colonias de esponjas que vamos a ver en exhibición de colores rojos, azules. Las más llamativas de las esponjas normalmente se reproducen de manera sexual. Y estas esponjas cuando las tenemos en un acuario marino de manera sana, por mucho tiempo podemos ver que a veces tienen eventos de reproducción donde van a soltar ya sean huevos o esperma hacia el agua de nuestro tanque y vamos a ver un evento en el que la esponja empieza a soltar un líquido blanco. Y bueno, esto es normal y simplemente hay que tener cuidado si la esponja es muy grande comparada con el tanque de que la filtración logre remover todo esto de nuestro tanque para que se mantenga limpio y no haya un exceso de contaminantes en nuestra agua. Por último pero no menos importante es el manejo de las esponjas. Y bueno, para manejar una esponja lo que tenemos que hacer con una esponja que acabamos de comprar y queremos introducir en nuestro sistema es meter la bolsa completa con todo el agua en la que viene la esponja y romperla adentro de nuestro tanque. Vamos a introducir el agua que viene con todo el esponja por eso es muy importante saber de dónde viene esta esponja y que venga de un vendedor confiable que podemos introducir su agua en nuestro sistema. Una vez que abrimos la bolsa sacamos la esponja y la colocamos en el lugar donde va a permanecer en lo que se adapta a nuestro sistema, empieza a crecer y de ahí la podemos ir moviendo a zonas con mayor iluminación conforme veamos que la esponja no desarrolla algo en la superficie. Ahora también si sacamos la esponja o la queremos mover es muy importante moverla siempre adentro de agua que la esponja no se exponga al aire porque si se expone al aire no va a ser el fin de nuestra esponja no quiere decir que el aire sea tóxica para ellas pero es muy fácil que las burbujas de aire empiecen a adherir a la superficie de la esponja pero más que nada que empiecen a entrar en la estructura de nuestra esponja y esto lo que va a provocar es una resequedad desde adentro de la esponja desde los poros interiores en el cuerpo de la esponja y va a ir extendiéndose la quemazón hacia afuera y la esponja va a ir muriendo poco a poco. Si una de nuestras esponjas por algún manejo o alguna falta de cuidado se llega a llenar de burbujas o entran burbujas a nuestro sistema por parte de las bombas o algún otro problema que tengamos no es el fin del mundo para nuestra esponja lo que tenemos que hacer es irla apretando de manera muy lenta y asegurarnos de que todas las burbujas de aire se desprendan de la superficie y de los poros internos para intentar salvar esa sección de la esponja. Si la sección de la esponja se empieza a dañar o empieza a morir lo que tenemos que hacer es ir cortando esas partes irlas fragmentando separarlas del cuerpo principal para salvar el resto de la colonia de esponja. Muchas gracias por acompañarnos en este nuevo video espero que la información que les dimos les sea útil no olviden dejarnos sus preguntas en los comentarios estar pendientes todos los jueves al catálogo que publicamos de los corales que están disponibles de nuestra granja de corales y checar la descripción donde esté el link de nuestra tienda de Mercado Libre para poder tener hasta su casa todos los productos que producimos muchas gracias